10 Ventajas 10 Ventajas 11 Ventajas ayer que era, buenas fases, la verdad, y es lo que realmente me gustó del robot, fueron los villanos, se ganaron mi respeto por sus diferentes metas y objetivos en contra del héroe, también quieren dominar el mundo a toda costa a cualquier precio, y estas ventajas, uno lo que no me gustó del robot, fue la mala calidad de la historia, o sea, no tiene chiste cada héroe o villano, tiene el mismo origen de sus ultralinks, que mamada es esa, dos lamentablemente Toxon del 2013, me decepciona mucho por su historia, y su mala calidad de villano, es más Toxon, es un pendejo hijoto que horror, el solo piensa como pez Mattel, no pensó en eso, tres el turbo verde típico de Max Steel, fue cambiado por el azul que horrible, cuatro cada fase del Max Steel Robot, tarda mucho en cargar como un celular viejo, cinco aparte las fases de Max Steel Robot, no son tan poderosas como creía, y como todos lo creíamos los fans, seis algo a tomar mucho en cuenta las figuras del Max Steel Robot, tiene la jeta de Justin Bieber, aparte parece que las figuras del Max Steel Robot, tienen vigorexia, eso es una enfermedad mortal que Mattel no pensó en eso, siete las figuras están feas, también cuestan un chingo de dinero, yo mejor me compro un videojuego chingón, ocho cada personaje del robot parecen clones de los originales, eso no tiene ningún chiste, eso es ilógico, nueve lo peor de todo es que Mattel solo quiere sobreexplotar al Max Steel Robot, y ganar un chingo de dinero con solo una mierda de serie sin chiste, de esa forma venden algo de mala calidad, también creo que eso ha emputado a muchos los fans del Max Steel original, la verdad eso no se vale Mattel, ok ahora Mattel quiso eliminar al Max Steel original, eso no se vale, lo bueno es que no fue así y muchas gracias que no pasó nada, 10 esta es la crítica más fuerte de todas las que mencione, te advierto que va a tener groserías, vete de una vez no te va a gustar esto, bueno Mattel la cago con la historia, y en los personajes hasta en los villanos, a Max Steel también lo peor de esto fueron los niños pendejos entre 10 años o 6 años creen que es el mismo héroe, pero no es así el Max Steel Robot solo es una copia mal hecha, digamos que es como un artista plástico como por ejemplo Justin Diver el gay, jajajajajaja, pero bueno lo mejor que podemos hacer es solo ignorar al Max Steel Robot, y no prestarle mucha atención también no, comprar figuras que están feas, cuestan un chingo de dinero, bien tu que opinas dime, pero con madurez y aceptemos la verdad aunque duela si tu quieres.